Pisa 12, son 6 horas, sí. Ahora me tomé un ratito para tomar un café con un cigarro. ¿Y qué te parece? Ahora, los camiones terminan el recorrido y se van a la mierda. Pueden hacerlo en 4, ¿no? Sí, depende. ¿Depende cuál sea el recorrido que tiene el camión? Depende el recorrido y el supervisor que me tome. ¿Estás en planta permanente agremiado? Sí, estoy hace 11 años. Ah, re piola. ¿Te defiende el gordo? Sí, siempre en el gordo. ¿En Capital puede ser que mete mano Ruel y en Provincia...? ¿Quién? ¿Ruel? ¿Ruel puede ser que mete mano también? No, no. ¿En el tema de la basura? No sé cómo se... Porque en Provincia metía mano Covelia. Sí. En Provincia... en Quilme. En Quilme. Y en Capital me parece que Ruegue estaba tercerizando. Ah, puede ser, sí. Escuché algo, pero no sé. Porque, viste, a veces mandan chamuyo, a veces es cierto, a veces son intentonas, viste cómo es el tema. A veces es así. Tiene que estar ahí... Tiene que estar ahí en serio.